hey señores buenas 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 a todos muy buenas a todas señoras y señores miren en esta ocasión ustedes pueden apreciar en el título del vídeo quise aprovechar para mostrarles esta este accesorio es un accesorio muy importante y hay muchas personas que están buscando comprar una memoria usb que sea lo suficientemente espaciosa o que sea verdad como un disco externo único externo el único externo regularmente son un poquito costosos estamos hablando de un disco externo marca seagate entre otros pudiese ser un poco elevado el precio entonces como se puede apreciar en el título del vídeo yo le traigo esta solución es factible es asequible la donde usted pueda adquirir este inclusive este adaptador esta caja que es para discos 2.5 para discos sata o discos ssd esto te lo va a poder utilizar como un disco externo en manera perfecta entonces si usted tiene un disco duro en su casa un disco sata o un disco ssd en si yo tengo este disco ssd de 500 gigas puede ser 500 gigas esto soporta hasta hasta 3 teras según vi por aquí en una de las especificaciones que tiene entonces yo le quise traer esto vamos a ver como estos ensambles de una manera muy sencilla muy práctica muy fácil y lo vamos a probar en esta lata para ver que suba perfectamente dice que es usb compatible con usb 3.0 recuerde que estamos llegando este vídeo señores todo lo relacionado con temas de la tecnología esperando que vela como nuestra intención esto le sea de provecho usted que está ahí mirando entonces vamos a ver que tengo dos de estos por acá entonces vamos a destapar para ver que nos trae el empaque sencillo no hay mucho que mostrar aquí nos trae esto en un plástico protector y nos trae el cable verdad este cable ese que utilizan los discos duros externos de marcas reconocidas y gate o estetida entre otros entonces la caja que dice la caja lo básico 2.5 hdd external key 3.0 usb y en esta parte de aquí nos da algo más de especificación donde dice human natural design easy installation drivers drivers list esto para windows 98 dice que es súper slim hay disco duro que son finos de estos que son la dice que también que es fácil de un portable capacidad capacidad máxima que soporte este soporte hasta 4 teras corrido había dicho 3 teras este es hasta 4 terabytes para que le puede poner un disco de esto 2.5 hasta 4 terabytes hasta un disco sencillito de 80 o 160 como usted así necesita aquí están las dimensiones dice los sistemas operativos que soporta 98 8 ok 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 28 milenium 2000 equipo windows 7 8 10 y 11 y soporta mac os 8.6 o una versión y adelantado entonces dice que soporta windows a 32 sin 4 bits bien entonces vamos a proceder señores como no hay muchas cosas que hacer es bien sencillo vamos a desamarrar esto por aquí es simplemente una solución ahora si usted quiere comprarse su disco externo de marca usted puede haga su inversión porque mucho más confiable porque sabe está comprando marca entonces vamos a sacarlo de aquí y vamos a proceder sacarlo de la fundita que viene esto es un material plástico plástico por todas las partes y aquí está la parte en un pequeño hito me imagino que es un led de notificación y aquí nos dice 2.5 ssd hd external case usb 3.0 aquí tiene como un pequeño una especie de botón yo lo voy como para que no le incruste la uña y por ahí se abre ahí vemos como abrió esto de plástico mejor que lo podemos hacer un poquito de fuerza como para que ok lo hizo porque lo retire un poquito hacia los lados y ahí abrió entonces plástico como le había comentado pero es muy muy interesante esto es súper económico internet te lo busca y va a ver que no cuesta tantos dólares muy económico entonces está la tarjeta que hace todo el trabajo no te pueden ver y aquí va conectado el disco va a hacerlo rápido señor porque esto no tiene mucha ciencia ni mucha dificultad miren por aquí simplemente lo ajustó lo vento dentro del y ya y me ahí está listo ya no hay que buscar más dificultades lo está por aquí oye hace qué bonito queda y lo tapó y ahí está miren lo hay eso se parece mucho un disco duro externo de la de esto que nos cuesta un dineral pero lo aquí esto lo puede hacer con el disco duro de la capacidad que usted tenga a su disposición entonces sencillo vamos a conectar el cable lo vamos a conectar al computador para validar que si funciona ahí está y lo vamos a conectar a este puerto usb que está por aquí ok pero por aquí encendió un led y ya aquí el computador hizo el sonido de que reconoció un nuevo dispositivo pero ya la computadora estamos abriendo y vamos a la parte de equipo y mírenlo aquí ahí está vamos a secar un poquito más la cámara pero por ahí señores ahí está su disco externo sencillo práctico y económico se lo puede hacer con el disco duro donde tenga a su disposición ya sea de estos discos mecánicos o un disco de estado sólido en cuanto a esa parte corresponde yo lo dicho que aquí hay otro verdad pero sólo hicimos la prueba con este sería lo mismo en ese caso yo le mencionaba del otro disco y que es de la marca seagate van a ver qué sería este que está aquí este es este western digital mírenlo acá este no es tan tan sencillo tan fácil como este de abrir y sé que ya viene todo de manera hermética no hay punto entrar la uña aquí ni sacarlo porque tú viene a silla de fábrica este sí es de dos teras este es de dos teras o de un tera me parece que es este es de un tera este es de un tera obviamente no vamos a comparar un disco externo de marca reconocido ya habla que debe tener adentro sin número de de todo bien preparado para que no se vaya a comparar con este pero si usted sabe que lo puede hacer así de manera efectiva pero si quiere comprar su disco lo puede hacer sin un tipo de inconveniente señores entonces ya usted sabe le hemos dado esta idea para que usted pueda adquirir la este este accesorio este dispositivo y puede así tener su disco externo sin ningún tipo de inconvenientes y entonces estaremos subiendo otro vídeo más mostrando otros incluso que ya son para memorias y para discos duros m2 y también velar los otros tipos de discos que son el nvm entre otros señores entonces esta parte me despido de cada uno de ustedes gracias por su tiempo ni un asesorio pase buenas a todos bye bye